Música Lo que tenemos que hacer ahora para hacer trailer de películas y luego de eso les voy a explicarlo ya más cerca Música Música Hola damas y caballeros, acá les vengo a presentar el trailer de Mi Viñano Favorito 3 y les quería decir que está muy buena, ahí cuando salgan quizás se acuesten en su casa y la vean y vamos a empezar con la entrevista, acá estamos con el Viñano y dime Viñano, ¿cómo te vas a sentir, cómo te sientes a hacer esta película? Haciendo esto Y bueno, le mando un saludo a Bruno para dejarlo de nuevo, descapitado, que pierdo su empleo Y acá vamos a entrevistar también al Minion y dime Minion, ¿cómo te sientes de estar solamente en la película siendo payasada? Chimo Cali Eh, ¿debo Cali? ¡Bus! 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 Hola, soy el periodista Máximo y hoy les vengo a mostrar una escena de la película Un Jefe en Pañales Sí, casi terminé la edición Ya estoy por terminarlo y por descubrir el perrito nuevo de Doc Corp ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? A ver, te voy a ir con mis padres ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡A tu cama! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es parecido su acto? Muy bien ¿Puestás ser el personaje? Sí, Caleta, porque me tiroteaba más que mi abuela Solo digamos que soy el jefe ¡Hasta luego! ¡Espera que mis papás sepan esto! Los Templeton planeaban su más reciente incorporación ¡Qué demotivo! ¡Conoce a tu nuevo hermanito! Hola, soy la periodista Alonza Y ahora mi amiga Daniela les va a hablar sobre la película Un Jefe en Pañales Hola, yo soy Daniela, tal como dijo mi amiga Alonza Y yo les voy a hablar un poco sobre la película Un Jefe en Pañales Yo digo que es muy buena esa película porque es muy graciosa Y eso, gracias ¿Usted recomendaría la película Un Jefe en Pañales? Sí, yo la recomendaría un 100% porque, como dije antes, es muy graciosa Gracias 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 Gracias